Gustavo Vera. Gracias Presidenta. Reiteramos la posición de aderir al proyecto correspondiente al expediente 3810 del 2016 que ha presentado un grupo de vecinos que propone la creación de la unidad cultural y de gestión Parque Cultural Estación Colegiales. Por lo tanto, obviamente, vamos a votar negativamente este proyecto que, como dijo la diputada propinante, se ha cocinado a espalda de los vecinos y no ha escuchado las opiniones abrumadoramente mayoritarias que se expresaron en la audiencia pública. Asimismo, acordamos con los participantes de la audiencia pública que se realizó el 12 de septiembre que en su inmensa mayoría se expresaron por la negativa del texto aprobado en su primera lectura correspondiente al expediente 38.084 del Jefe de Gobierno por el cual se propone desafectar del distrito de zonificación urbanización futura para implantar un desarrollo inmobiliario en la playa ferroviaria de la estación Colegiales. Acordamos en relación a la propuesta alternativa que han presentado los vecinos de crear un espacio verde público con actividades culturales y deportivas, también públicas, para complementar de modo cierto con los siguientes aspectos. Bueno, acá tengo una extensa fundamentación, artículo por artículo, de toda la normativa que está pisoteando lo que están planteando los vecinos y que propongo incorporar a la versión para no hacer tan largo el discurso. Y volver nuevamente a reiterar que hoy parece que fuéramos la liga de rematadores y no la sesión de la legislatura, porque digamos lo único que estamos votando acá o lo único que se está votando acá es remate de tierras públicas, desoír lo que los vecinos realmente plantean y además ahora lo que sigue después es deuda, deuda a un presupuesto multimillonario. Por lo tanto, planteo que se adjunte la fundamentación, estoy en contra, naturalmente gentrifica, negociado, lo de siempre. Gracias a la magia de controlar a través de la pauta publicitaria a la abrumadora mayoría de los medios de comunicación, los vecinos de Ciudad de Buenos Aires no tienen la menor idea de cómo el PRO en realidad no escucha a ningún vecino y manipula, y ahora con la big data, muchísimo más, digamos, la información según cómo le plazca. Y en realidad este tipo de proyectos creo que muestran al desnudo que el proyecto de avanzar en sus negocios inmobiliarios está por encima de cualquier interés de los grupos vecinales, de cualquier necesidad de espacio verde, de cualquier necesidad de viviendas sociales, y bueno, ojalá algún día, ustedes saben que la historia siempre tiene su zigzag, el yin y el yang, las cosas se dan vuelta y en algún momento de la historia por todas estas cosas van a tener que rendir cuenta. Gracias, Presidenta. Sobre 57 votos emitidos, tenemos 33 votos positivos, 24 negativos y su abstención. Queda aprobada la ley.